Gente de Todos Altas Noticias, nuevamente en una transmisión en vivo, ya está volviendo todo a la normalidad acá en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. ¿Por qué digo a la normalidad? Porque en horas de la mañana, un vuelo que tenía que haber arribado a las 8 y 5 de la mañana, quedó suspendido por la densa niebla que había acá en el aeropuerto y en gran parte de lo que es la ciudad y la provincia de nuestra provincia. Ya están los taxis, los remises, las empresas también que hacen turismo, esperando por otro vuelo, ya te vamos a dar a conocer. Vamos a ver, el vuelo que quedó desviado, suspendido, es el 14.52, 14.52 quedó suspendido, tenía que haber arribado, vuelvo a repetir, a las 8 y 5 de la mañana no pudo arribar, no pudo aterrizar por la densa niebla. Ustedes están viendo cómo está ahora en este momento el aeropuerto, los otros vuelos que arribarán a las 17 horas, a las 18 y 25 de Neuquén, y a las 19 y 25 de Ceisa, todo con normalidad. Uno de los vuelos atrasado, y que en este momento está en preembarque, es un vuelo que tenía que haber salido a las 9 de la mañana, hacia Ezeiza, y bueno, por la densa niebla también, que de a poco se fue, y ustedes están viendo cómo está ya el cielo todo despejado, tiene una demora, y en este momento están en preembarque. Es el vuelo 14.53, y después los otros vuelos que van a partir desde acá, desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Hueme, lo harán con total normalidad. Es el vuelo de las 17 y 47, que sale a Neuquén, y el otro, o los otros dos vuelos, es a las 19, que sale a Ezeiza, y el último vuelo es a las 20 y 25 también a Ezeiza. Todo a horario, a tratar de preguntar y consultar, porque si mañana vuelve a amanecer la ciudad con niebla, o en la madrugada vuelve a haber niebla, quedarán suspendido. Esto es todo Salta Noticias, transmitiendo en vivo y en directo desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Hueme. Todo con normalidad, ya no hay niebla, y ustedes están viendo el protocolo que hay acá en el aeropuerto. Vamos a mostrar un poco más. No se puede estar adentro, solo cuando se realiza el check-in, pero si no, tenés que estar esperando, es por eso que ahí ya está todo preparado. Donde están las sillas, las bancas, y por dónde uno tiene que ingresar para poder partir desde acá, desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Hueme. Ya volvemos con más transmisión en vivo.